¿Qué pasa chavales? Bueno, esto es un vídeo para la gente nueva que está llegando al canal, gente que lleve ya un tiempo y que de vez en cuando no entienda cosas y no entienda qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y es más o menos para dar un repaso qué es este sitio y el porqué de este canal de YouTube. Primeramente deciros que lo que estáis viendo ahora mismo, esto es el centro de rescate, el refugio, no sé, el santuario, como lo queráis llamar. Es un lugar, son seis hectáreas que hemos ampliado para preparar animales y para tener animales que no pueden ser sortados o liberados en su hábitat natural. Aquí tenemos diferentes animales, como habéis visto muchas veces, tenemos chucho, una cerdita, hay pavos, hay gallinas, hay patos, hay una nutria, hay emus ahora, hay capibaras, hay cacatúas, hay un montón de animales que no pueden ser liberados, de acuerdo, sobre todo por logística. Muchas veces encontramos animales, se incautan animales que hay que eutanasiar directamente. En este caso, por ejemplo, las capibaras son animales invasores, son animales que se adaptan muy bien al clima y a las condiciones del sureste de Asia y ha habido insensatos que las han soltado en parques nacionales y ahora es un grave problema pues dentro de los parques nacionales. Para la gente que sea, por ejemplo, de Colombia, entenderéis lo que pasó con los hipopótamos que se soltaron en los ríos y ahora es tan totalmente incontrolable el control de esos animales. Pues básicamente lo que pasa en estos países tropicales es que muchos animales que la gente abandona se adaptan y el problema no es que se adapte, el problema es que críen. Con lo cual muchos de estos animales cuando se ven en parques nacionales directamente los guardan, los tienen que matar, los tienen que eliminar, los tienen que eutanasiar, como los queráis, como lo queráis llamar, pero es matarlos. Aquí hay algún animal que después de rescate los hemos dejado para estudiar, para estudiar comportamientos, para estudiar qué tipo de plantas comen, cómo se mueven, dónde se esconden, dónde... Para estudiar y en el futuro intentar ver si es compatible en algunas zonas o no. ¿Vale? Obviamente todo el mundo conoce a chispas. Chispas es una nutria que intentamos dejar en libertad varias veces. No ha querido irse, ha sido imposible y al final pues decidimos que en vez de eutanasiarla, que es lo que normalmente se hace con animales así, o se les deja y sabes que van a morir ese mismo día porque van a ir al humano y alguien las va a matar, pues decidimos prepararla para utilizarla como semental y cuando hay nutrias hembras preparadas para salir, pues salen preñadas por chispas. Y bueno, no es la mejor vida que tiene. Yo seguiré intentando soltarla. Cada vez que tiene esos encuentros con las otras nutrias, la dejamos allí unas semanas para que se las deje preñadas, pero sobre todo para ver si se adapta con ellas, si quiere irse. Y muchos que están diciendo, pero no la sueltes, no la sueltes, que se va a morir de pena. Es un animal salvaje, siempre va a ser un animal salvaje y yo la puedo sacar de la selva, pero la selva nunca se la voy a poder sacar de dentro. Y habrá un momento a lo mejor, y espero, en el cual ella decida irse. El plan es dejarla muy dentro de la selva para que no tenga ya contacto con el humano. Y si está feliz con un grupo de nutrias y es como si dijésemos el macho alfa, pues a mí me encantaría que Chispas terminase viviendo en la selva. Y por eso lo voy a seguir intentando. Yo sé que para muchos es muy incompatible y gente da sus razones, pero después de 20 años trabajando en comportamiento de animales y sobre todo trabajando en reintroducción de animales salvajes en su ambiente, en su entorno, estoy seguro de que si somos capaces de soltarla y que se quiera quedar, va a tener una vida plena y muy feliz. Y como os digo, yo tengo mucho aprecio por todos los animales. Hay animales que no vamos a poder soltar. Obviamente las capibaras, obviamente los emus, la cerda... Pero es importante entender que todo lo que hacemos aquí es por y para los animales, por y para la naturaleza. Críticas va a haber siempre, críticas constructivas, críticas estúpidas y críticas absurdas. Y lo que me voy a quedar siempre es con las críticas constructivas, ¿de acuerdo? Como os digo, aquí hay diferentes animales. El trabajo que hacemos es duro porque muchas veces te llegan animales en unas condiciones muy malas. Te llegan animales heridos con unas heridas brutales por haber estado en cajas o por haber sido abusados o por haber sido atacados por humanos. Y es un trabajo diario, es un trabajo de 365 días. Y es un trabajo que no puedes dejar de hacer por una razón muy sencilla. Porque cuando tú abres una caja de esos animales y tú miras a los ojos a esos animales, te das cuenta que te están pidiendo ayuda. Te están diciendo, por favor, ayúdame. Y no puedes parar de hacerlo. A nosotros nos han hecho muchas cosas malas. Yo empecé este proyecto hace 21 años solo. Luego conocí a la que es mi exmujer, la madre de mis hijos y mi mejor amiga. Y juntos pues creamos un sueño primero que era una asociación y ahora, pues bueno, esto es el lugar que después de muchísimo ya nos trabajando, pues pudimos crearlo y como os digo, se puede llamar santuario, refugio, como queráis. No es un lugar para la gente para venir y disfrutar de los animales. Es un lugar donde los animales pueden tener una semilibertad lo mejor que podemos darles y son animales que si no estuvieran aquí ahora mismo, pues serían o les hubiera pasado lo mismo que al resto de los animales de las mismas especies que ha habido que ponerles una inyección o que matarlos. Se puede decir eutanasia, pero a mí me gusta decir la palabra matarlo, porque cuando quitas una vida la estás matando. Mucha gente dice por qué no intenta soltar los animales o mandarlos de vuelta. Ningún país quiere animales de vuelta, no sé que sea un tigre, un leopardo, ningún animal quiere animales de vuelta, con lo cual cuando se incautan animales normalmente el final de esos animales es una inyección o un gas. Y como os digo, hay animales aquí que cada uno tiene su razón, pues hemos ido rescatando. El otro día, fijaros lo que es la vida que nos llamaron que había un EMU por ahí suelto, no muy lejos de aquí, como a 15, 20 kilómetros de aquí, que habían encontrado dentro de un parque, un parque, no un parque nacional, un parque donde la gente va allí a pasear, habían encontrado un EMU. Y bueno, pues fuimos para allá, lo enganchamos y lo trajimos para acá, viendo que el EMU era totalmente doméstico y que estaba acostumbrado el humano. Y eso es lo que pasa y por eso estoy yo muy en contra de que la gente tenga animales exóticos en casa. Por eso que mucha gente no entiende que estos animales estén aquí. Estos no son animales que estén en casa. Yo estoy en la casa de los animales. Mi casa, vamos a decir, que son 200 metros cuadrados y el sitio son 6.000 metros cuadrados, ¿vale? Ahí podéis ver la diferencia. Yo estoy en la casa de estos animales. Vivirán aquí mientras puedan, mientras nos dejen. Y por parte del trabajo que hacemos de rescatar animales, pues sabéis que siempre hay problemas con las licencias. Sobre todo depende de a quién cabres, a quién le toques la fibra. Pero gracias a Dios, dentro de los parques nacionales aquí, nos aprecian muchísimo y nos siguen ayudando para que sigamos rescatando y liberando animales. Porque el que yo no tenga licencia para tener animales salvajes es aquí para preparar. No quiere decir que pueda tenerlos en otro sitio y que gracias a parques nacionales, pues no me tenga que meter en un lío. Así que sí que seguimos rescatando animales, sí que seguimos preparándolos y vamos a seguir haciéndolo. Y lo vamos a seguir haciendo porque, como os digo, cada vez que abréis una caja y ves ese animal y te está pidiendo ayuda, pues no puedes parar. Así que para los que no entendían qué es lo que hacemos, esto es un canal de YouTube, donde mostramos el día a día de muchísimos animales, donde mostramos animales en la selva, cuando voy a caminar por la selva, pasamos mucho tiempo en la selva, donde mostramos los animales el día que son liberados, muchos de ellos, otros no. Pero sobre todo donde intentamos crear un grupo de gente que esté a favor de la vida, que esté a favor de la naturaleza, como es la naturaleza. Que no esté a favor de las fotos bonitas de una nutria con una gorrita o de una capibara con un vestido, pero sobre todo que esté a favor de hacer las cosas bien y que entienda que, lo digo muchas veces, pero es un gran sacrificio hacer lo que hacemos. Y yo ya no quiero decir, no hace falta que me aplaudáis, ni que digáis crack, pero simplemente a esa gente, a esos haters que van a ver este vídeo y que van a poner tonterías, deciros que nos merecemos un respeto. Incluso por vosotros, por lo que sois haters, porque yo sea de una manera o de otra, nos merecemos un respeto por lo que hacemos y si no tenéis ese respeto, por lo menos no entréis a jorobar. Es lo único que yo os pido. Lo seguiréis haciendo, pero seguramente que alguno dejará de hacerlo. Así que para la gente nueva, deciros que esto es un canal de vida, de alegría, de naturaleza. A veces enseñamos cosas que son feas y no son muy bonitas, pero normalmente lo que enseñamos son cosas de las cuales se puede aprender, todos aprendemos todos los días y sobre todo se puede apreciar la vida más. Los dejo aquí con un vídeo, minuto y medio de vídeo, para que entendáis qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y por qué yo muchas veces me emociono en algunos momentos con algunos animales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chavales, hace más o menos tres meses que soltamos estas nutrias. Esto es una zona muy tranquila dentro de un parque nacional, más o menos unos cuatro o cinco kilómetros hacia adentro y estoy viendo las nutrias. Las nutrias están allí. cogemos. Bueno, chavales, pues lo bonito de esto es que han pasado ya casi cien días, siguen vivas, tienen que estar comiendo. Tienen que estar comiendo, cazando, pescando, tienen su zonita. Es un sitio maravilloso, como veis, es un sitio precioso y lo mejor de todo esto es cuando haces el trabajo bien. Cuando las crías, cuando las crías, cuando las quieres, cuando haces que te odien, cuando haces que te odien, cuando las sueltas y cuando viven, chavales. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.